¿Tu hijo James es un buen chico? ¿Un buen chico? ¿Un buen chico? ¿Por? ¿Por ayudar a los putos pobres? ¡No! Se la pasa todo el día sentado, fumando droga y masturbándose mientras juega ese puto juego. Si a eso lo consideramos bueno, con razón este país está en la mierda. ¿Y qué hay de ti? ¿De mí? Oye. Yo no tuve las ventajas que ese chico tiene. Yo a su edad ya estuve dos veces en la cárcel. Yo ya robaba bancos, traficaba putas y droga. ¿Y tú los consideras logros? Esas son las oportunidades que yo tuve y al menos las aproveché. ¿Y a dónde te trajeron esas oportunidades, Michael? ¡Me trajeron a este puto lugar! ¡Al final del camino! Con una mansión, un hijo inútil y teniendo que hablar contigo porque a nadie más le importa un culo. ¡Viva mi sueño, sí señor! ¡Un sueño de la verga, de la severenda verga! ¡Sácatelo todo! Creo que ya lo hice. ¡Oh! Bueno, parece que se nos acabó el tiempo. ¿La próxima semana a la misma hora? Supongo. Siendo sincero, no creo que esta mierda me esté ayudando. Bueno, sentirse abrumado por la desesperanza es una parte vital del proceso. ¡Acéptalo! Lo que tú digas, Doc. Juntos Tres 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 Tres